Música Vuelvo y repito para si no me hielo En ese paciente acostado, cuando te llega el paciente Si el paciente tiene los ojos abiertos son un 4 Si lo tiene cerrado, a lo mejor está dormido Fulano, tú lo llamas, sonido Si él abre los ojos, sigue siendo un 4 Pero si no lo abre, entonces le das un 3 Te acercas a él, lo toca con el hombro, lo toca Lo pincha, le hace cualquier cosa, estímulo que sea físico Si abre los ojos, así, entonces sigue siendo un 3 Pero si no lo abre, es un 2 ¿Verdad que sí? Y el que no lo abre con nada, pues le van a dar un 1 Una vez que eso está ya organizado, o sea que ya tienen esa sesmen Pasan al otro, que sería la respuesta verbal Depende de esto, depende de que Si el paciente está orientado y sabe de lo que estás hablando Tú lo entiendes perfectamente Le vas a dar un 5 a ese paciente Pero lo demás, o sea, si está confundido Tú hablas, pero no sabes dónde está, ni qué está pasando Ni qué es lo que está, no está orientado en el tiempo Está confundido, ¿ok? Se le puede dar un 4 Si el paciente lo que no se entiende son las palabras que el paciente está haciendo Tú estás oyéndolo y no entiende las palabras que hablan Le das un 3 Si lo que está haciendo sonido cultural Pero no hay palabras inteligibles Entonces le das un 2 Y si no hay nada, no hay lenguaje verbal No hay ninguna respuesta Pues se le da un 1 Imaginemos que el paciente Abra los ojos al sonido Le das un 3 Pero lo que tenga son sonidos culturales Entonces le das un 2 Y entonces este paciente ya tiene un 3 Más un 2 son 5 ¿Verdad? Y por último vas a tener la respuesta motora Si tú le dices al paciente Oye, más o menos de eso aquí que se cubre Y el paciente lo hace ¿Verdad? Pues es un 6 Si el paciente localizar quiere decir Que tú le pones la mano aquí Y el tipo no sabe dónde buscar la respuesta de cualquier tocante Pero no tiene que buscar dónde es Y le das un 5 Si tiene una flexión normal ¿Verdad? Flexión normal O sea que tú ves que el paciente no está engarrotado Sino que la respuesta normal es normal Aunque no vea Aunque no tenga Pues le das un 4 Una flexión anormal como un va-20 y un 3 ¿Verdad que sí? Una extensión del paciente El tipo no se mueva No te busque Pero lo que va a tratar de moverse nada más Es un 2 Y si el paciente no se puede mover Entonces es un 1 Entonces si se dan cuenta Un paciente que no abra los ojos Un paciente que no haya ninguna respuesta verbal Y un paciente que no haya una respuesta motora Uno y uno son 3 ¿Ok? Y un 3 es un paciente que está severo Por tanto Cualquier paciente que tenga Menos de 8 Y más un 2 y uno ¿Por qué no están aquí? Porque ya están puentos Exactamente ¿Está mostrando? Es una lógica Un paciente que es fallecido ¿Ok? Contando Un paciente de 3 a 8 Es un paciente que está en estado severo Neurológicamente Un paciente de 9 a 12 O sea, entre 9 y 12 Tiene un estado moderado Y un paciente de 3 a 15 Pues tiene un daño Moderado O sea, menor ¿Ok? Aquí es hasta 15 Pero realmente El 15 no debería estar ahí ¿Ok? Debe ser de 13 y 14 El 15 es un estado normal ¿Ok? Por tanto, respondiendo a la pregunta Mientras menor Más el número Más mal está el paciente Si un paciente está en 14 Y después está en 12 Está empeorando Si un paciente está en 5 Y ahora está en 3 Que está empeorando Un paciente está en 8 Y ahora está en 5 Pues va empeorando Y viceversa Si el paciente está en 5 Y ahora está en 9 Va mejorando Y viceversa ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Allá arriba? No, está bien Muy bien Perfecto entonces ¿Ok? Contando Mirando hacia atrás ¿Ok? Aquí tenemos todo El máximo En el plazo Es 15 Y el mínimo Es 3 ¿Verdad que sí? Y aquí están todos ¿Ok? ¿Alguno de los nursing care Que tienen que ver con este paciente? ¿Estamos claros? ¿Ok? Señores Algo importantísimo Es el feeling De ese tipo de pacientes Si un paciente Tiene ya un estado De conciencia alterado No tiene que ser vegetativo ¿Ok? Normalmente ¿Ok? 6 Recordar que La vía de alimentación Es para enterar O sea el feeling Tiene que ser para enterar ¿Ok? O enterar Porque en oral Como no hay una coordinación motora En una coordinación neurológica Los riesgos de aspiración Son elevados Si ustedes recuerdan Una pregunta Que había del Parkinson Dicen ahí ¿Ok? El Parkinson Al igual La otra crítica El Parkinson Pero recuerden Que lo que hablaba La pregunta Que el Parkinson Un paciente Compañe No es neumonía Fiebre Con pachi Infiltrado En un pulmón Es sencillamente Una pulmonía Y en los pacientes Que tienen problemas Motores Lo más común Es La neumonía Por aspiración Y eso es la dificultad Para tragar Es el hecho O sea Ese es lo más importante En ese tipo De pacientes ¿Estamos claros? O sea Ahora vamos a mover la difagia ¿Se acuerdan cuando vamos a la difagia? Voy a volver a hablar de esto ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ok? Otra cosa importante es En los pacientes que tienen un Pertur O sea Cuando se le aspira Recordad que 100 mililitros En el tecido Ya lo que habla ya Es de que El vaciamiento gástrico Está comprometido ¿Ok? Ese es el elemento Y recuerda que Volverlo con él No sacarlo Porque es comida No digerida Para que el paciente Lo pueda tener ¿Estamos claros hasta ahí? Aquí está Es que a la goma de glasbo ¿Ok? No creo que haya ninguna pregunta A través de eso ¿Verdad que sí? ¿Alguna duda Con relación a todo esto? ¿Preguntas? ¿Tienes alguna pregunta? No No ¿Susana? Uno ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta para mí? Como siempre digo Si no tienen pregunta Es porque lo entendieron todo No entendieron nada ¿Ok? Está claro Seguimos entonces Bueno Vamos entonces Para otro tópico interesante Vamos a ver lo más rapidito posible ¿Ok? ¿Qué sería? Ya hablábamos del primer elemento ¿Verdad? Que era Estado mental ¿Ya? Lo bajamos Vamos para los paneles craneales ¿Ok? Muy simple Recuerden que nada más que es Por arribita ¿Ya? Es saber Cuál es el pan craneal Cuál es su número Y para qué funciona ¿Por qué? Porque con sabiendo esto Se puede saber Para dónde uno manda al paciente Referirlo ¿Verdad que sí? Esa es la pregunta Muy bien Empezamos con el pan craneal número uno ¿Ok? ¿Ustedes eso lo conocen? ¿Bien? ¿No hay problema? ¿Quieren el tópico? ¿No lo quieren? ¿No lo entendieron? ¿No lo entienden? ¿No lo ven? Por allá Hablo un poquito de pan craneal Sí Bien Número uno Pan craneal Es muy fácil Porque es de aquí para abajo Vamos organizándose ¿Verdad? Ok O de arriba para abajo ¿Verdad? El olfatorio El olfatorio Como su nombre lo indica ¿Verdad? Nervio olfatorio Se dedica al sentido Del olfato ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son las dos preguntas Más importantes que hay Con ese pan craneal? El primero Bueno El primero El primero es que El par craneal Es el único par craneal Que está fuera del cerebro ¿Ok? Está en la nariz Ese par craneal No está en el cerebro Sino que está aquí afuera Por tanto Hay dos cosas importantes La primera ¿Cómo se llama en el encla? La pérdida de olfato Se llama anosmia ¿Y por qué tiene una relevancia Más importante ahora? Porque es uno de los primeros signos De COVID-19 Está por eso ¿Estamos acá? La anosmia Anosmia A-nos-mia La anosmia es la pérdida Del sentido del olfato ¿Ok? Clásico en dos puntos importantes La primera En enfermedades virales Como el COVID-19 Pero el rinovirus también lo da ¿Ok? Y número dos Puede ser también Por accidente Es la pregunta clásica del encla Puede ser por trauma Accidente de automóvil A la placa cribosa ¿Cómo se llama? Los nervios están aquí Pero salen por aquí Y van para el cerebro Cuando hay un golpe aquí Se cortan ¿Verdad? Y por tanto Al cortarse Puede haber Pérdida Del olfato Pero también ¿Qué pasa? Que puede haber También fractura De la parte baja del cerebro Y pueden subir Infecciones O puede bajar Líquido Céfalo Ráquidio ¿Cómo sabemos en el encla Que hay líquido Céfalo Ráquidio aquí? Glucosa Prueba de la glucosa Prueba de la glucosa Recordar Que si por la nariz Sale un líquido Y es positivo Al azúcar Eso es líquido Céfalo Ráquidio ¿Estamos claros? No solamente En las operaciones Trans Las operaciones Que habíamos hablado La hipofisectomía Pero también puede ser En accidentes También O sea El líquido Céfalo Ráquidio Liqueando por ahí Azúcar Positivo Es positivo El líquido Céfalo Ráquidio Si le hacen Prueba de la glucosa Y no tiene azúcar Es otra cosa No tiene nada que ver No es prioridad Por tanto Un líquido Saliendo por la nariz Positivo En azúcar Es prioridad En el encla Un líquido Que sale por la nariz Que no tenga azúcar No es prioridad En el encla ¿Estamos claros? ¿Cuántos detalles? Muy bien Seguimos para atrás ¿Ok? Por tanto En el olfatorio Aquí está ¿Bien? O sea ¿Ven? Se le da un golpetazo Viene por aquí Rá, rá, rá Y entra aquí Por tanto Si se rompe La fraca Clivosa Existe la anombria Y la posibilidad De infección O la posibilidad De líquido De líquido Céfalo Número 2 El número 2 Es el nervio Óptico Y es el que posibilita La visión ¿Verdad? La visión Yo tengo una clase Nada más De neurosensorial Donde hablamos De la coma De los efectos Refractarios De los errores De la refracción Más importante Los efectos Refractarios Más importantes Son La hipermetropía La miopía Y el artismatismo Estos son los únicos Tres que pueden salir ¿Ok? Y por supuesto Las enfermedades Oculares Más importantes Serían Glaucoma Y ahora Que está saliendo La degeneración Macular Y cataracto Pero bueno Eso es Lo más ¿Estamos claros? Ahora también Detacha Y los atleticos Son los más importantes Pero el nervio óptico El par craneal Número 2 ¿Ok? Se va a ocupar ¿Verdad que sí? De la visión Por tanto Si tenemos un daño En el 1 ¿Ok? Neurólogo Otorrino Otorrino Si tenemos en el 2 Otrometrista O Otramólogo ¿Ok? ¿Hasta ahí? Muy bien Entonces vamos Para los par craneales 3 4 Y 6 Vamos juntos El par craneal 3 4 Y 6 La expresión Ok El 3 Es el denominado Oculomotor El número 4 Y el 6 Es el tocleal Y el obturador ¿Ok? ¿Cómo es? El de 0 Sí Ellos 3 Tienen que ver En general Para el encla No tienen que ver Con tanto detalle Ese es para medicina ¿Ok? Pero realmente Es los movimientos Extraoculares Son los movimientos Entre 160 grados Del ovo ¿Estamos claros? Pues repito El 3 Es el locomotor 4 Es el tropeal Y el número 6 Es el adductor O abducen Se llama así Porque abducción Recuerden A con B O sea A B Esto que está aquí Es todos los movimientos Que hayan de separación Del cuerpo Cuando usted coge la pierna Y hace esto Yo lo que estoy haciendo Es abducción De la pierna Si yo estoy afuera Y entro Y entro Se llama Adducción Le quitan la B Recuerden eso La A B Es hacia afuera Y aducción Son B Aducción Es hacia adentro Todo lo que salga Del cuerpo Hacia afuera Es abducción Por tanto Por tanto El abducen Es un nervio Que lo que hace Es que el ojo Se mueva Hacia afuera Esto que está aquí Pero fíjense algo Hay una neurología Que se llama Mirada conjugada Por los gays ¿Verdad? O sea Si este está actuando El del lado de allá No actúa Porque cuando tú miras Tú miras hacia acá ¿Verdad que sí? Por tanto Si el adductor De este lado Está funcionando Lo que está funcionando De este lado Es el coqueado ¿Estamos claros? Porque esto No es hacia afuera Al contrario Es medial Va hacia adentro ¿Estamos claros ustedes? Por tanto Vuelvo y repito Pero lo importante Para ustedes es ¿Qué funciones tiene? Oculomotor El troclear Y los arduces Son los Pares craneales Que trabajan Básicamente Con los movimientos Extraoculares O sea Los movimientos del ojo Pero fuera del ojo ¿Ok? Tienen que ver mucho Con los errores De la reflexión ¿Ok? Ahora Recordar que El glosus Es el glosus El oculomotor Que es el 3 Aparte de también Trabajar En los movimientos Extraoculares También Tiene que ver Con la dilatación De la pupila ¿Estamos claros? Es el único Que sí tiene Un papel Dentro De lo ¿Ok? Número 5 Uno de los más testeados El trigémico ¿Ok? El nervio trigeminal Se llama así Porque tiene 3 núcleos ¿Ok? Si ustedes ven mi rostro El núcleo del trigémino Está dentro de mi cerebro Pero tiene 3 ramas Tiene una rama frontal Una rama maxilar Y una rama mandibular Por tanto El trigémino Tiene que ver Con el sensorio Lo que yo siento En mi cara Si yo me toco la cara ¿Ok? Eso lo posibilita El trigémino Pero no solamente eso Es un nervio mixto Por tanto También Tiene que ver Con los movimientos ¿Cuál? Los movimientos De los reflejos corneales ¿Ok? Por tanto Si yo paso Una palita Para aquí Y yo Como que Blimblineo ¿Verdad? Eso quiere decir Que el par cramial 5 Está intacto Ahora Cuando por una infección Que es lo más frecuente Se infesta Vuelvo a la palabra Reundancia Mi par cramial 5 Ya sea en el núcleo O en una de las ramas Se hace Súper sensitivo Súper exquisito Es el sensorio De mi cara Tan exquisito Que lo que antiguamente Era toque Se convierte en dolor Uno de los dolores Más exquisitos Más potentes Y más insoportables En toda la raza humana Es la infección Del trigémino Y denominada Neuralgia Del trigémino Uno de los dolores El dolor de parto Yo no soy mujer Según los que saben El dolor de parto Es un chiste De mal gusto Al lado de una Neuralgia Del trigémino El dolor De la neuralgia Del trigémino Es tan dolorosa Y es tan sensitiva Que el mero hecho De sacar la cara Por un carro Y el aire Te dé Provoca dolor En el paciente Por tanto En la neuralgia Del trigémino Los extremos Están prohibidos Los pacientes No pueden Tomar Comer O tocar Nada caliente Ni nada frío Té helado No No Nada que diga Hot Puede estar En la neuralgia Del trigémino Y nada que sea Ice Puede estar En la neuralgia Del trigémino Por tanto La dieta De la neuralgia Del trigémino Siempre es en el medio Siempre es Room Temper Nunca puede ser Extremos ¿Verdad que sí? Y tampoco Se les puede poner A los pacientes A el aire Nada ¿Estamos claros? Todo es sensitivo Para ese paciente Déjenme decir Tengo como ¿Verdad? Por tanto ¿Cuáles son los triggers De ese dolor? Chewin Hablar Sonreír Tomar cosas Califrías O calientes Tocarse Shaving Afeitar Los lagrientes Duele ¿Ok? Soplarse la nariz O sencillamente Chocar con el aire frío O aire no tiene que ser frío Que te dé nada más Por sacar la cabeza Por fuera De un automóvil ¿Ya saben el teaching? Gracias Alicia pregunta No Chabeli pregunta No Susanita No No ¿Qué? No me pregunta Esa es la cosa ¿Y Astrid? Hello No No ¿Estás seguro? Yeah Paco Good Perfecto Bueno bueno Ya esto ustedes lo sabían ¿Ok? Por tanto Así es la cosa Por tanto ¿Qué comer o qué tomar? Siempre Comida nutritiva Que tenga la mayor cantidad de calorías Por pequeñez Sobre todo proteínas Pero ¿Por qué? Y que sean suaves Porque la masticación No es lo mismo Tres segundos masticando Que cuatro horas masticando ¿Verdad que sí? Entonces una comida que sea nutritiva Es poquita Y nutre al paciente Una comida que sea suave Se pastique Y se disuelve rápido Pero lo más importante Es la temperatura Tiene que ser Look warm O sea Tiene que ser A temperatura ambiente Los agentes que O neurones Y el trigémino No comen nada frío Pero no comen nada caliente Y si ustedes se dieron cuenta En la pregunta que les puse Saladamente por estrategia Había tres cosas Dos cosas calientes Una congelada Y la otra Era separada ¿Verdad que sí? Entonces no importa Y habían tres congeladas Exactamente Pero en este caso Si se dan cuenta Lo que se repetía Era la temperatura Era lo que se repetía Recuerden En estrategia Deja hablar El look like ¿Ok? Cuando ustedes tengan Cuatro opciones Si esas opciones Se parecen una a la otra La que es diferente Es la respuesta correcta ¿Verdad que ustedes Lo sabían ¿Verdad? Sí Oye Chabel No te ir de whisky O de coñado O algo cuando pase Y me la prometí No Viaja a París Bueno Imagínate Ya se ha estudiado mucho Pero al menos Que nos mande La foto de ella en París Ay yo nunca he estado En París Y es bonito Muy muy bonito Ay que lindo Que rico Está muy bien entonces ¿Ok? Entonces Otro detalle importante Con la neuralgia El trigémeno El dolor Sí Pero En el encla Los dolores Neuroénicos O neuropáticos Les voy a hablar De los dolores Para vivir Los dolores Son de diferentes formas Ok Oh profe Pero el problema Es que nosotros Si usted se da cuenta Tenemos dos hemisferios ¿Pregunta? ¿Cuál es la que no es prioridad? Sultural S-U-D ¿Se acuerdan del software? ¿Verdad? No prioridad El que va por abajo a la tierra ¿Verdad? Ese es que es software Sultural Es que no es prioridad No quiere decir Que el paciente esté bien Pero para que te cueste Las sintomáticas Meses Yo les expliqué Que la La ex Presidenta de Argentina La Kirchner Se hace cada seis meses Un chequeo Como todos los presidentes Y cuando se hizo uno Le dijeron Pero tú tienes un hemisferio Más estructural Ni sabía que lo tenías ¿Ok? Eso pasó Solo en televisión Se bajó A toda esa vida Pero no pasa nada ¿Ok? Porque es una gotita Para otra mañana No es lo mismo La epidural Que es Pero se va llenando Se va llenando Y te da síntomas Pero De ahí A veces El linfático Te lo saca ¿Ok? Ok Vamos para allá Como les decía Yo voy a la espalda Otra pregunta importante Tenemos dos hemisferios ¿Verdad? Una de las preguntas Importantes Es que características Tiene el hemisferio este Con este Izquierdo Bueno sería el derecho Este es mío ¿Verdad? Que soy yo El derecho Este es el izquierdo Lo que pasa Es que recuerden Que el hemisferio Tiene que ver Con la mano Que escribe El 60 a 80% De la población mundial Es Derecha Derecha Por tanto Si es derecha Es el hemisferio izquierdo Quien domina Es Por frente Por tanto Si usted es derecho Su hemisferio dominante Es el izquierdo La gente de Zoom Quiero que me hable Por eso cuando hay Es pro Inquierta Por tanto Muy poquita gente Tiene un hemisferio dominante Derecho Porque es suyo Ok Por tanto El hemisferio derecho Se ocupa De las posibilidades Espaciales Ok Ahora Primera pregunta ¿Cómo Debo ser una de otra? Muy bien Vengo para acá Ahora voy para acá Déjenme buscar el Aquí está Bien Primera pregunta ¿Cómo yo sé Que estoy en el hemisferio derecho O estoy en el hemisferio izquierdo? Muy fácil El problema es el siguiente Siempre que un paciente Tenga un estrope Y todo lo que le pongan Sea aceleramiento de algo ¿Verdad? Que el tipo se mueve más rápido Y todo Y está agitado ¿Ustedes sabían Que había gente de estrope Que se pone contento Por dar un estrope? No ¿Y? Le da un estrope Y la manifestación del estrope Es Que rico estoy ¿Verdad? Algo así como Impulsivo No se da cuenta De los déficits neurológicos Confabula Esta palabra Se la tienen que aprender La confabulación Ustedes aquí Cada vez que llegan Confabulan ¿Saben lo que es confabulación? Confabulación es que mentalmente Hay lagunas Dentro del cerebro O de la memoria Y ustedes la llenan Con su propia Cuando digo ustedes No me repito ustedes Me refiero a los pacientes La llenan de su propia imaginación Eso se llama confabular Eso es un chiste lo que dice Por supuesto que ustedes no confabulan Pero es clásico De los alcohólicos Y es clásico De los esquizofrénicos Clásico No quiere decir que Era un chiste lo que dice Por supuesto Confabular es Que yo empiezo a hacer una historia Y hay un momento Que tengo una laguna mental Pero para no dejar ese vacío Yo lleno eso De cosas propias Y empiezo a inventar una historia Como que las invento O sea El chiste de la confabulación Es que cuando lleguen Estoy confabulando ¿Ok? Eso se llama confabulación ¿Ok? Clásico de los pacientes alcohólicos Y de los esquizofrénicos Sobre todo Pierden lagunas mentales Y empiezan A llenar Con imaginación Eso es lo que es confabulante Por lo tanto Cuando tú tengas un estrobo Y tú seas impulsivo No te des cuenta Confabul Estás eufórico Todo eso Tiene que ver con el periferio Derecho ¿Eh? Sí, por favor ¿Estamos claros? Eufórico Constantemente Te ríes De niega cualquier enfermedad Estás Sobreestipas Tienes un sentido De humor extraordinario Fíjense Todo es exagerado Derecho Y en el izquierdo Es todo lo contrario Ese es el más clásico ¿Por qué? Porque es el paciente Débil Que no puede hablar Que no puede hablar Tropeloso Que tiene parálisis Todo eso Que se da cuenta Que es el más común Ahora Puede pasar en los dos Sí puede pasar Ahora Hay varias cosas ¿Se entendieron? Sí Derecho ¡Ahhh! Izquierdo En el piso ¿Ok? Entonces Ustedes analicen Que es lo más importante Ahora Hay dos detalles importantes Primero antes de seguir El primero El que quería Estos son No Tengo para acá No Aquí está Por si lo querían ver Estos son Un recurso neumotécnico ¿Ok? Que describe Un stroke La palabra Keyword Estratégica Importante Que no puede faltar En el enclex Para stroke La palabra es Southern De repente Todo lo que pase En un paciente De repente Neurológicamente Es un stroke Hasta que se pruebe Lo contrario Vuelvo y repito Southern De repente Sucedió En los problemas Neurológicos Todo 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 Que no es stroke Es insidioso Con lentitud Ustedes una Minastenia grave Va suave Ustedes Parkinson Es suave Ustedes un Alzheimer El Alzheimer Viene suave Por etapa Ustedes una parálisis Es amor ¿Verdad que sí? Todo lo que sea De pronto Southern Es un stroke Y hacia ahí Van las intervenciones De enfermería ¿Estamos claros? Por tanto Para que ustedes Vean lo que es común Es el fast ¿Verdad? Primero El face De la cara Un drop Y la cara Se puede caer Debilidad En un brazo ¿Ok? El speech Empiezan a hablar Con dificultad Eso viene De la S Y la T De Cháin De Cháin De Cháin De Cháin De Cháin Por uno Por uno O dos ojos Soden ¿Verdad? De repente Caminando El problema es caminar O manero O pérdida de balanzo Soden Terrible dolor de cabeza Usualmente Siempre que haya un terrible dolor de cabeza De pronto Estamos hablando De una hemorragia Subaracnoidea Prioridad en el examen De repente Dolor de cabeza ¿Estamos claros? ¿Ya lo vieron? Soden Siempre todo es de repente De repente Y de repente ¿Ok? Hasta aquí Bien Aquí tienen esto Entonces Si yo soy derecho Y la mayoría de las personas son derechas Mi dominante Es el izquierdo Por tanto Si la mayoría de las personas Tienen un cerebro dominante izquierdo La mayoría de los estrobos van a ser El lado izquierdo Muy bien En el lado izquierdo Ahora Hay algún detalle importante Pero se refleja en el derecho Siempre Claro En el derecho Pero hay algo que es importante Uno de los temas más claros Dentro de esto Está aquí Es el denominado Déficit visual espacial O neglect Se llama el síndrome de la negligencia O el neglect ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? El neglect Siempre Va a ser propiedad Del hemisferio Derecho No existe No existe Neglect síndrome En el izquierdo Siempre es derecho ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cuáles son las preguntas clásicas del hemisferio? El síndrome de negligencia Quiere decir Que el paciente tuvo un estrobo En el parte derecha ¿Verdad? Si es derecha El déficit que vaya a tener Va a estar en la parte Izquierda Izquierda Muy bien Primer punto ¿Qué quiere decir neglect? Negligencia O neglect síndrome Quiere decir Que él pierde Escuchen bien La interpretación De todo el espacio visual De la parte izquierda Por tanto Neglect síndrome Quiere decir Que el mundo De la parte izquierda Del paciente No existe No existe Ahí está Pero él ni lo ve No es que no lo vea Él lo ve Pero recuerden que Los ojos Solamente son la ventana Es Usted no ve por los ojos Usted ve a través de los ojos Los ojos entran a la luz Pero la interpretación De las imágenes Está Aquí atrás No O sea El cerebro Le puedo decir exactamente ¿Dónde? ¿Ok? O sea En el lóbulo occipital En el surco carcarino ¿Cómo se llama? Surco carcarino En el surco occipital ¿Se acuerda? ¿Usted estudió medicina en Alicia? No Ok Porque eso en medicina Todo el mundo lo dice En medicina El surco carcarino Pero así se llama Carcarine surco ¿Estamos claros? Por tanto El síndrome Neglect Es la pérdida espacial ¿Ok? De la parte izquierda De ese paciente Por tanto El encla Te puede hacer varias preguntas La primera ¿Cómo se determina En un paciente Que tiene un Neglect Syndrome? Usualmente se usa ¿Ok? Los dibujos Déjame parir De la otra Ahí está Esto es un Neglect Syndrome En el Neglect Syndrome No me voy a ocupar Primero Cuando el paciente Esto es lo normal ¿Ve? Esto es un dibujo Y el paciente Quiere O sea Quiere Le enseña un reloj Y te dice Dibújame Y cuando lo dibuja Dibuja nada más La parte derecha del reloj Pero la parte izquierda No existe Lo que él ve Es lo que él ve No ve el reloj Él está viendo ahora Te está viendo a ti Debe la marca la mitad Que bueno Si Escribe Va a dibujar una casita Y cuando la dibuja Dibuja la parte derecha De la casa Pero la izquierda Nunca no Fíjense que siempre En la parte izquierda Vieron Una flor Empieza a dibujar Pero la parte de acá De la flor No lo puede hacer Lo mismo pasa En un ser humano Lo dibuja Pero el ojo este Él no lo ve No es porque no lo vea Es que su mente Niega Por eso se llama Neglet Porque es negligente O sea No lo ve No existe Eso es clásico Del examen ¿Ok? Pero cuando dibuja Un reloj También Es la parte Derecha Y la parte izquierda No Fíjense señores Nurse Que siempre En la parte izquierda Porque el neglet Es exclusivo Del hemisferio derecho Ahora Esa es la primera pregunta En el assessment ¿Cómo sé yo Que un paciente Está sufriendo De un estrope En el hemisferio derecho Una de las cosas Es el déficit visual espacial Orniglet syndrome Como está puesto aquí Cuando él se ve Si se da cuenta Esto es lo normal Y cuando él mira Él no ve su pierna No existe ¿Qué susto? No la ve No Pero no es que es susto Porque tú estás Porque tú estás interpretando Que no estás No acabas de cantar todavía Él no lo ve Porque su cerebro interpreta Que ahí no es nada No tiene nada que ver Con verla o no verla Porque quiero que acabes De entender Lo que está sucediendo aquí Es que el mundo izquierdo De él No existe Él no cree Él no sabe Él no acaba de entender De que los seres humanos Tenemos dos piernas Es un problema Es un problema de interpretación No es un problema de visión Él no la ve No la interpreta Es rarísimo Pero entonces Esa es la primera pregunta ¿Cómo tú sabes esto? Y la respuesta es esta Ahora Número dos ¿Cómo tú le haces ver A ese paciente Y estás llamando La atención De que el mundo No es Como él cree Sino que aunque Él no interprete La parte izquierda Del mundo Esa parte izquierda Existe ¿Ok? Por tanto Existe Entonces Escuchen cuál es la fórmula Siempre que el problema sea Yo se lo voy a explicar Con cámara De comunicación Con el paciente Ustedes tienen que estar En la parte No afectada Por ejemplo Imaginemos que tú vas a hablar Con al paciente Cuando tú vas a hablar Con al paciente El problema no es derecho Y tu problema es izquierda Por tanto se supone Por ejemplo En el caso suyo Que esta parte no existe Cuando ustedes vayan a hablar Con al paciente Nunca Se importan de la parte afectada Porque él no te ve No existe para él Él oye la voz Pero no sabe Entonces por tanto Siempre se va a poner Usted en comunicación Con la parte No afectada Por tanto el trabajo de ustedes En el examen Escuchen bien muchachos Es Que pongo en la parte afectada Y que no Bien Le doy la fórmula Por ejemplo Hay algunas cosas Que ustedes pueden hacer Esto lo vamos a ver Para que ustedes vayan a hablar Por ejemplo Que él se pone en la parte afectada Las necesidades de él diaria Para acordarle Por ejemplo Él está buscando Un viejito Por ejemplo Que tiene un estrope Lo más común La falta de la familia Y ustedes se la ponen En la parte afectada Para que él recuerde Porque él va a ser así Y le va a decir Bueno, eso es la foto De mi familia ¿Qué vamos a ver? ¿Entienden? Le va a llamar la atención Y dice Coño, verdad Recordarle Que hay una parte Que él no Porque él lo entiende No es que El tipo no está esquizofrénico Hay algo importante aquí Recordar las diferencias Entre problemas neurológicos Y problemas psiquiátricos Un paciente neurológico Tiene entendimiento De todo Lo que tiene Déficit neurológico O no camina bien O camina lento O no ve O no esto Pero él entiende En su cerebro De que tiene un problema A diferencia del psiquiátrico Un paciente psicótico Está fuera de la realidad Del mundo Lo ve todo Pero lo interpreta todo Distorsionado O sea que es importante Que ustedes puedan definir eso Por tanto Aquí el trabajo en el enlace De ustedes Lo más importante es Que pongan en un lado Y que pongan en el otro Siempre que sea Comunicación con el paciente Ponganlo en el lado No afectado Vuelvo y repito Vamos para acá Para leer ejemplos Por ejemplo En televisión El control remoto El vaso del agua Se pone en el sitio Negro O sea en el sitio Malo del paciente ¿Por qué razón? Porque él va a tratar Recuerde que lo más importante Es recordarles Mejorar Y hacerle la recordación De que tiene un lado Malo Porque si ustedes No hacen eso Y no lo fuerzan Cualquier cosa De necesidad Del paciente Va en el lado negativo O sea en el lado dañado Y cualquier cosa De comunicación Va en el lado sano Esa es la fórmula Pero pongo ejemplos ¿Verdad? Por ejemplo Televisión Remoto El vaso del agua En el lado dañado La receta de noche En el lugar dañado Pero por ejemplo Si yo voy a pararme Y voy a hablar Con el paciente Lo tengo que no ponerme En el lugar Que él me vea Porque si no No puedo hablar Porque mucho de ellos Ven el lenguaje Y las marro El lenguaje extraverbal Por ejemplo Las decoraciones Las fotos familiares Todo eso Va para el lugar negro Para el lugar dañado Para que él tenga Que buscarlo ¿Verdad? ¿Dónde está esto? Es como esconderle Las cosas Por así decirlo No se las esconde Se las pone en un lugar Señores Lo mismo que la comida Cuando usted le pone La bandera Ese es el clásico Este tipo de preguntas Se expresa mucho Para los hardspot Recordar que los hardspot Es un tipo de pregunta Donde sale una figura O un video O un sonido Ya lo ha visto Con la comida Ya lo ha visto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa ahí? ¿Ok? Preguntas hasta ahí. ¿Ok? Algunos detalles teóricos aquí, bueno, serían los factores de riesgo de estrobo. Señores, recuerden que la hipertensión, la diabetes, ¿verdad que sí? Recordar también algo que es importante, los contraceptivos orales a mujeres tienen, los contraceptivos orales tienen un riesgo importante de guábulos. Si a eso le suma el cigarro, pues se duplica, o sea, una muchacha, aunque sea joven, con anticonceptivos orales y fumando, eso es uno de los teachings más importantes, o sea, el riesgo de guábulos es inmerso. Esto que yo le puse de HRT puede no ser contraceptivo, es lo mismo que hormone replacement therapy, o sea, la terapia de reemplazo hormonal también tiene el mismo efecto, eso también es uno de los factores de riesgo importantes en cuanto a guábulos y los guábulos, pues pueden anidar en el cerebro y producir un efecto, sobre todo embólico, ¿verdad que sí? La fibrilación atero, el flúter, ¿se acuerdan? Hablamos de eso, importante, ¿verdad? Y lo demás, o sea, el avanzar, el diabetes, el cigarro, ¿verdad? El alcoholismo también puede producir ese tipo de cosas. ¿Estamos claros de eso? ¿Ok? Serían factores de riesgo importantes, a ver que no me quede nada, aquí está el síndrome de Neglett, aquí hablamos de lo mejor, ¿ok? ¿Ok? Plá, 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 hablamos ya de los pesos, los dos pesos, y vamos entonces a algunas de las palabras, para terminar el cerebro vascular, algunos de las palabras que definen, o sea, términos. Recuerden que no esperen en el encla que le vayan a decir inhabilidad de comer o inhabilidad de hablar, ¿estamos claros? Le pueden poner los nombres científicos, el nombre que llevo. Ya habíamos hablado, ya hablamos de anomies, que es la pérdida de los faros, ¿verdad que sí? ¿Ok? Recordar el blind o ceguera, es normal, ¿verdad? Eso sí lo saben. Uno de los detalles importantes que le voy a poner, que le puse en los términos, es cómo se trata, cuáles son los mecanismos, cuál es el teaching plan, cómo se trata, intervenciones, con el paciente ciego y con el paciente sordo. ¿Qué se hace con ese tipo de pacientes? Están ahí, pero eso lo vamos a dar en una clase concreta. Estoy disponiéndole cosas, ¿ok? Por tanto, dentro de las palabras que describen elementos del stroke, vamos a tener varios. La primera sería la apraxia, ¿ok? No sé si ustedes saben de una escuela que se llama apraxia en instituto. ¿Hanlo escuchado? Porque praxis quiere decir movimiento, porque es para masaje y no sé qué. Praxis quiere decir movimiento, ¿ok? Terapia. ¿Ok? Terapia. Por tanto, una apraxia es la inhabilidad de hacer movimientos que tengan propósito. No es moverte, es coger un lápiz, coger algo, escribir, hacer movimientos con propósito. Que no tienen un problema motor, o sea, las manos funcionan normalmente, pero no lo pueden hacer por la apraxia. ¿Ok? Apraxia, movimiento. Recordar que el término kinesia es movimiento también. Está la bradikinesia del Parkinson, que es lentitud, ¿verdad? La taquikinesia es la persona que se mueve demasiado rápido. Apraxia es pérdida de movimientos con propósito. Número dos, la disartria. La disartria es la dificultad de articular palabras, no de hablar, articular. Poner las palabras donde van. ¿Ok? Pero a quien me quiero referir con mucho más énfasis sería la afasia. Esto también es una pregunta importante del examen. La afasia es la pérdida de la posibilidad de hablar. Claro, esto está mal. Le soy sincero. Me da culpa. No mal en el sentido incompleto. Porque es, la afasia es la pérdida de la habilidad de hablar y entender. Les explico. También voy al detalle, pero voy a hablar un poquito sobre esto y pueden tomar notas porque no está puesto aquí. Recuerden que todo no está escrito aquí. Recuerden que esto que está detrás de ti, de aquí de mí, no es para ustedes, es para mí. ¿Ok? Es para que yo no olvidarme. Muy bien. Las afasias. Las afasias es la pérdida, inhabilidad de hablar. Fíjense que no es articular palabra. Es hablar cualquier cosa, emitir un sonido. O entender la palabra, la palabra que alguien te hable. ¿Estamos claros? Existen en el examen dos tipos de afasias. Está la afasia motora o afasia de broca. Así se llama. Afasia motora o afasia de broca. ¿Qué hay ahí? El paciente no puede, motora, no puede hablar. ¿Ok? El paciente no puede emitir. Tú le hablas y él te lo entiende todo. Pero cuando trata de responderte, no puede hablar. Por tanto, escuchen bien. Los medios audiovisuales son propiedad del paciente. ¿Verdad que sí? Del paciente. Cuando el paciente tiene una afasia de broca, el paciente es el que escribe. ¿Entendieron? Vuelvo y repito. La afasia motora es una afasia de broca, como se llama. Y el paciente lo entiende todo, pero no puede hablar. Tiene un estrobo en el área motora. ¿Ok? En el paletal. No puede hablar, pero lo entiende todo. O sea, que puede ver el televisor normal. Y lo escucha todo, lo entiende todo. Es lo que no puede ser. Es repetir lo que estaba diciendo. No puede hablar. Por tanto, cuando se le da una pizarra, el que escribe es él. ¿Ya entendieron? Muy bien. ¿Me entendieron? Sí, porque tú le dices. ¿Cómo tú te sientes y él te va a escribir? Bien. No te lo puedo decir, pero te lo va a escribir. Muy bien. Ahora, está la otra afasia, que es la afasia. La otra afasia, que se denomina afasia de Wernick, está la de Broca y la de Wernick. La afasia Wernick, W-E-C-K-N-I-C-K-T. La encecolopatía. De Wernick. No, tiene el mismo nombre porque fue el mismo que lo descubrió. Lo que pasa es que la de la cirrosis, la encecolopatía, amonio, el piso del pato inmuníaca, eso se llama síndrome de Wernick-Korsakov. Ese Wernick es el mismo que descubrió. El tipo de neurólogo americano, del año 52 más o menos, ¿ok? Creo que se llamaba Benjamín Wernick, algo así. Él descubrió las dos cosas, ¿ok? O sea, tanto la de la cirrosis hepática, ¿ok? Síndrome de Wernick-Korsakov, con otro tipo, con Korsakov. Pero este lo hizo el solo, que es la afasia de Wernick, pero es el mismo tipo, ¿ok? En este caso no es una afasia motora, es lo que él puede hablar normalmente, lo que él no entiende nada de lo que le ponen, ¿ok? No son las únicas afasias, lo que pasa es que son las afasias de ustedes. Para el intro, esas son las afasias, porque para el prestigio no hay otra, que es la global. Y para la medicina hay como cinco horas, ¿ok? O sea, las dos de ustedes son la afasia de Broca y la afasia de Wernick. Una es motora y la otra es sensorial. La motora es que no puedo hablar y la de Wernick es que no entiendo. Yo puedo hablar todo, pero no entiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la afasia de Wernick, por eso es que digo que no solamente es la habilidad de hablar, sino de entender también. La afasia de Wernick, el paciente entiende todo traslogado. Por tanto, cuando habla, aunque las palabras son inteligibles, lo que habla no tiene sentido. ¿Puedes entenderlo? Porque como él no entiende, tú hablas con él y cuando él no te entiende nada de lo que está oyendo, no es que no oiga, tenga mucho cuidado. El paciente no es sordo, el paciente oiga perfectamente. Recuerden que todo esto es interpretación. Tú le estás diciendo, no, porque en el edificio va a empezar a hablar con él. Y él entiende una cosa, él entiende una cosa, él responde cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que tú estás hablando. ¿Puedes entenderlo? A afasia de Broca y afasia de Wernick. La de Broca es motora, el paciente no habla, pero lo entiende todo. Y la de Wernick. Y la de Wernick, el paciente puede hablar normalmente, pero no entiende nada de lo que le hablan. Y por tanto, el lenguaje que él habla es correlacionado con lo que él entiende. Por tanto, en la afasia de Broca, los medios audiovisuales, es para que el paciente escriba qué es lo que él quiere decir. Y en la afasia de Wernick, la que escribe es usted, para dejarle saber lo que él debe entender. ¿Vieron la diferencia igual a la pregunta? Pues me repito, en la de Broca, él es el que escribe, y en la de Wernick, la que escribe es usted. ¿Para que él entienda? Para que él entienda, porque él tiene problemas en el lenguaje escuchado, no en el lenguaje escrito. Si tú le pones una pizarra, le pones eso, él lo entiende perfectamente. ¿Para que vea? ¿Oyeron? Broca tú, digo él, y en la Wernick, el enfermero o enfermero es el que tiene el audiovisual. El audiovisual. Broca Wernick. ¿Lo pueden entender? Sí. Papá. Pregúntale arriba. Vamos. Susanita, dale. Cuéntame. No, no estoy viendo. ¿No qué? Vamos, Asterix. Hello. Asterix, ¿no es ahí? Ya la cogieron. ¿Estaba trabajando con el teléfono? La trabaron. ¿Wah? ¿No? I'm here. I'm here. Ah. Sensor God. Ok, good. Perfect. Thank you. Ok, pregunta, cualquier pregunta no tienen que, me interrumpen y yo les explico. ¿Pueden entenderlo? Sí. Pero bueno, ya ustedes sabían esto, ¿no? O sea, ya lo habían escuchado. Claro. ¿No? Sí. Aquí dicen que sí, que eso es bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué daría la disfagia? Esa es la de Wernig. Afasia de Wernig y Wernig y Broca. Ok, la disfagia. Ok, aquí es disfagia. Dis quiere decir no correcto. Típico. Ok, disfagia es no tragar, no es la dificultad para tragar. Recuerden los términos disfagia y odinofagia. ¿Se acuerdan? Disfagia es no puedo tragar, pero no tengo nada de dolor. Y la odinofagia es esa disfagia dolorosa. Ok, y la disfagia es la comprensión igual, parecido. Pero en este caso es la pérdida. Siempre que tengan la palabra a, quiere decir no tengo. Asexia es la falta de sexia, o sea, de oro, de suciedad. Ok, por tanto, afasia a es pérdida. Y dis quiere decir existe pero mal. ¿Entienden la diferencia de usted, Mel? Por tanto, una disfagia es una, existe, puedo entender de hablar pero lo hago mal. Y aquí en la afasia es la pérdida del completo. ¿Estamos claros? La otra es la agrafia. Fíjate que es grafia, es la pérdida de poder escribir. Todo esto es forma parte del estrodo, señores. ¿Ok? Pero fíjese que la agrafia es para escribir y la alexia es para leer. ¿Dicen cuántos términos? Anosmia, alexia, agrafia. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Son los más comunes. ¿Ok? Y por supuesto la adifagia que todo el mundo conoce que es la para tragar. Recordarle que yo en gastro, en la otra clase, di que la adifagia puede ser de dos tipos. La adifagia orofaringe que es neurológica, que es esta. O sea, es la que el paciente trata de tragar pero no puede. La comida se le queda en la boca dando vueltas. ¿Ok? Y está la adifagia esofágica, que esa es la de, el tipo de traga, pero se le queda trabada la comida, que es para comer por cáncer. ¿Ok? ¿Cuál es el de mayor riesgo de aspiración? La orofaringe. ¿Ok? Parkinson, Alzheimer, la que tú le tienes que dar la comida a los pacientes. ¿Estamos claros? Muy bien. Pregúntale a usted. Vamos, pregúntale. Nada. ¿Todo bien? ¿Ok? Bien. Entonces, para terminar, pero es que se las voy a... ¿Ya? Madre santa. Ok. Algunos de los planes de enfermedad y intervención es más importante. ¿Ok? Señores, recuerden que este tipo de pacientes tienen problemas con la movilidad, costando hormonas. La movilidad es sumamente importante para evitar las presiones, o sea, las ulcer... ¿Qué es lo que tú te hablas de inglés? La pressure ulcer, o sea, las presiones, la... ¿Cómo es? Ulcer, la depresión. Exacto. Las escalas. Las escalas. Ya, ya, ya. ¿Algún ulcer? El pressure ulcer, el cuerpo, ¿cómo lo entiendes? Ok, importantísimo. Por tanto, el rango de movilidad cuatro veces al día, ¿verdad que sí? La dieta es importante, señores, la limpieza de esos pacientes, la movilidad de esos pacientes, ¿verdad? Y por supuesto, lo que es importante también es la recuperación. Recuerden que en enfermería existen tres tipos, ¿verdad? De prevención. Prevención primaria, secundaria y terciaria. La primera, la primaria es antes de que ocurran los problemas con la vacunación. La secundaria es cuando ya está y es minimizar. Esto es lo más importante, ¿verdad? O sea, minimizar. Y terciaria es minimizar o evitar las complicaciones. El paciente le da un estrobo y es moverlo para evitar las úlceras, el rango de movimiento, que el paciente tenga escala, que tenga una infección, ¿verdad? Todas esas cosas son importantes. Y por tanto, dentro de las actividades, son muy importantes las actividades, tratar de enseñarle la recuperación del paciente es lo más importante. Importante que el paciente pueda lograr un grado importante de independencia en el futuro. ¿Ok? O sea, va a tener que aprender a bañarse, a trepidarse, a comer, peinarse, todo esto, es sumamente importante en este tipo de paciente. ¿Estamos claros? ¿Ok? Algunas de las intervenciones más importantes las tengo puestas, ¿verdad? Siempre el urinal, los patrones de eliminación, ¿verdad? El control de la avería es importantísimo en este tipo de pacientes, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ok? Pa, 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 pa. Esto ya no se lo puedo leer. Usted lo tiene. ¿Ok? ¿Preguntas antes? ¿Preguntas? ¿Ok? ¿Alguna de las notas más importantes, señores? ¿Ok? ¿Alguna de las notas antes de terminar? ¿Ok? Ahí lo tengo. ¿Ok? Hemos hablado de esto, pero son para que recuerden más cosas. ¿Ok? Si es de un estrobo, alguna de las cosas más importantes. Recuerden que es más importante comenzar o dar al paciente alimentos sólidos. Los pacientes, los alimentos líquidos en un paciente con estrobo provocan más aspiración. Recordar que al paciente con estrobo no se puede alimentar normalmente como se alimenta aquí. Hay que ponerlo siempre de lado para evitar la aspiración del paciente. ¿Verdad que sí? Eso es sumamente importante, señores. ¿Ok? Sobre todo si el paciente iba a pagar el disfascial. ¿Verdad? Usar un estrobo, un sipillo, una fase es muy complicado. Parece una tontería, pero no lo es. O sea, ¿con qué se comienza? ¿Verdad? La cabeza del paciente a 1090 al lado, ¿verdad? Se sienta, se comienza, ¿ves? Evita el shock y la aspiración. Es el paciente inconsciente, es el que se pone al lado. ¿Verdad? Aquí están las posiciones laterales. ¿Verdad que sí? Ok. Siempre tenemos un equipo de succión al lado, para hacer que sucionar al paciente. Un paciente inconsciente, que ya no había recogado, ¿verdad? Pues se pone de lado para poderle alimentar al paciente o darle lo que se le va a pagar. ¿Ok? Como ir, no solamente, para darle cuidado a él, para cepillarlo. ¿Verdad que sí? ¿Ok? ¿Qué cosas hacen? ¿Son algunas notas que hemos ya tocado? ¿Ok? ¿Pregunta? Déjame ver qué tengo detrás de esto. ¿Ahora? ¿Puedo pasar? Sí. ¿Ok? Algunos detalles más. Esta es la fase aguda. ¿Ok? O sea, las secreciones. Recordar que no se puede sucionar a un paciente más de 10 segundos. ¿Verdad? ¿Por qué? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Normalmente. No solamente porque lo deprime el oxígeno, también en pacientes neurológicos, hay varias cosas importantes. No se succiona más de 10 segundos, por todas las razones. Primero, por lo deprimir el oxígeno, pero también pueden aumentar, el aumento de la presión intracranial. Recordar también, en el entra y en la vida real, nunca, 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 un paciente con afecciones neurológicas se puede poner en traer en bull. Esa es la única posición que está contraindicada siempre en cualquier paciente con un problema neurológico. ¿Estamos claros de aquí? ¿Ok? Recordar que las... Vamos a recordar que, aunque en pediatría lo vamos a dar con más presión, recordar que la intracranial presión, la presión intracranial, los síntomas son los opuestos al shock. En un paciente con shock, no importa el shock que sea, ya sea hipovolémico, neurológico, cardiogénico, el que sea, siempre hay hipotensión con taquicalia. O sea, el pulso elevado es la presión en el piso, es el shock, y en la presión intracranial es al revés. En la presión intracranial hay hipertensión y el pulso está bradicárdico, ¿ok? La denominada triada de bicho, ¿estamos claros de aquí? ¿Ok? Posicionar al paciente para tener una aspiración, monitorear los niveles de conciencia, la respuesta cuarta pupilar, ¿verdad que sí? ¿Todo eso, verdad? Blab, 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 blab... ¿Ok? Ya, estaba. ¿ پو carrėjилась? Ok, preguntas. Preguntas, preguntas, preguntas. Bueno, han contestado algunas de las preguntas que teníamos aquí. ¿Faltan otras? Sí, sí. ¿Verdad que sí? Bueno, son las nueve de la noche. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Estaba fuerte, estaba grande, estaba elevada... Pasta mucho duda hoy. Ok, ¿Preguntas en Zoom? No. Ok, nos vemos entonces en los de aquí. ¿Preguntas? Miércoles. Ok, entonces los de aquí que están presenciales, los de Zoom y los que están allá en YouTube, ¿verdad? En todas las plataformas digitales, pues nos vemos en miércoles, 6 de la tarde, 9 de la tarde. ¿Ok? No, gracias. Gracias.